Hoy en Humor Amarillo Un americano pierde el culo por una piedra Una australiana pierde el sentido por dos hombres Y un alemán pierde la cabeza por una pelota No, esto no es una broma Todos os preguntaréis, ¿pero dónde están los chinos? Hoy tenemos programa especial Hoy recibimos a concursantes de todo el mundo en las primeras olimpiadas Humor Amarillo Sí, no pudo ser Madrid 2012, pero da lo mismo Porque esto será mucho más espectacular Con concursantes venidos de Canadá, Suiza y miles de países más que ni conocemos Y de España, todos en casa con los españoles Que le vamos a dar una lección al mundo entero Mira, en esa pancarta pone Welcome, que es bienvenido en inglés Y al lado, ya en japonés pone, vais a morir todos Pero eso lo entenderán unos pocos Los esbirros de Takeshi están muy contentos porque van a probar carne fresca Y de distintas partes del mundo ¡Madre mía! Los concursantes creían que venían a las olimpiadas Y han venido directos a una trampa mortal Sí, me parece que de aquí no salen vivos ni con ayuda del mismísimo McGill Esto normalmente va de chinos que piñan Así que hoy, los que vais a piñar, seréis vosotros Y os va a doler mucho, tirando bastante ¿Os gusta el tema o qué? Después de esta breve introducción que nadie ha entendido El general Tani va a hablar con Clark Kent O sea, Superman en su identidad secreta Y decide que si el tipo es tan tonto como para venir así vestido Le va a nombrar subgeneral de las tropas Claro, porque si ya tenían pocas posibilidades de sobrevivir En manos de ese tío están totalmente perdidos Es como dejarles en manos del inspector Cruzó ¡Hola! Bienvenidos a las olimpiadas Humor Amarillo Se celebran cada... cada cuanto nos dé la gana a nosotros Aquí se respeta el espíritu olímpico Lo que no se respeta es a los concursantes Ya veréis que chulas las olimpiadas Y Clark Kent al frente de la tropa Llega hasta la muralla deslizante Una muralla que hará añicos las ilusiones de muchos países por conseguir medalla Y esto es lo malo de meter a occidentales en el concurso Que son todos súper listos Y en vez de la fuerza bruta, usan la cabeza Y aquí para lo único que se usa la cabeza es para rompérsela No para pensar Claro, porque pensar Ahora están todos haciendo la montaña humana Y... ¿dónde están los golpes, eh? ¿Dónde están? Que los quiero ver ¿Dónde? ¿Dónde? Golpes de momento no hay Pero sí tenemos las típicas gracias que se hacen en el colegio De bajar los pantalones en medio del recreo La montaña de los españoles Pero por favor Recunda el pánico Estamos nerviosos, eh ¿Me invitas a tu casa a Canadá? Es que vivo con mis padres A mí me da lo mismo Papá, voy a ganar para comprarme un piso Y ahí tenemos una americana que es una actriz en paro imitadora de Madonna Y que no tiene trabajo porque dicen que sobreactúa mucho Joder, eso no es sobreactuar, es súper actuar Al Pacino a su lado es un actor contenido Y vamos a conectar con los españoles A ver qué tal les da Pues no muy bien, pero que no nos entre el pánico Que todavía queda mucha prueba Concretamente quedan 30 segundos O sea que viene un milagro como el de Malta o aquí caemos Pero si hasta Clark Kent ha conseguido pasar la prueba y no ha necesitado transformarse en Superman Esa voz acaba de decir que la prueba ha terminado Pues muy bien Los países eliminados hasta ahora han sido Solo España Y para los que se consuelan Diciendo que lo importante es participar Es mentira Eso lo dicen los perdedores solo Eso es un consuelo de tontos Bueno, a lo mejor lo que han hecho los españoles Es eliminarse a posta para no recibir golpes en las siguientes pruebas Eso tiene sentido, claro, la picaresca española Que somos muy avispados Pero perdedores Y para animar las olimpiadas Hemos metido a las cheerleaders del Valdemoro Football Club Que nos delitarán con sus bailes regionales Y comienza el asalto al fuerte Llega arriba sin que te rompan la galletita Y pasarás a la siguiente fase Y ahora vemos como los países se unen todos juntos para intentar superar Eso es muy bonito Porque para lo único que se suelen juntar las naciones Es para invadir algún que otro país Entre los concursantes verán a unos avispados Que se han puesto unas ramas encima como si fueran de camuflaje Pues esos son los franceses Sí, les quemaron el coche en extrañas circunstancias Y vienen a ver si se sacan para comprarse uno nuevo Y ahí está la actriz que sobreactúa Que además de superactuar es supertramposa Porque se ha traído un palaguas de casa Y claro, así cualquiera pasa la prueba Jo, yo no sé, pero casi prefiero la prueba con chinos Claro, es que con chinos siempre sabe un poco mejor Y atención porque Clark Kent se enfada con los esbirros Y les da para el pelo Pues sí, en mi país en la Nueva Zelanda se rodó el Señor de los Anillos Que tiene un paisaje muy bonito Los cantillos que salen también están ahí Los hobbies viven también allí al lado de mi casa Que son muy majetes y me invitan a los botellones Son super guay Hablando de tu casa, ¿puedo ir a quedarme unos días allí con los hobbies y contigo? ¿Qué dices? Venga, que sí, porfa Hay hoteles también, ¿sabes? Pero hoteles ahí, los hoteles hay que pagar Y eso a mí no me gusta Yo quiero ir de gratis Con todo el morraco Que me salga todo gratis Y que me des tú de comer Que me hagan la camita Y con los hobbies pues nos vamos de botellón ¿Qué dices? ¡Jo, qué payo pesado! ¡Ey, una alemana! Venga, tú no tendrás casa en Berlín, ¿eh? Para quedarme unos días yo allí Es que vivo con mi novio Que es un cachalote Y no sé más qué decir ¡Ay, pillina! Que te lo estabas inventando para no alojarme Venga, hombre Voy a saludar ¡Hola, novio! ¡Que me acoza! ¡Hala, tira, tira! A acosar, dice Agarrada esta Y Clark Kent ve como sus tropas van disminuyendo el número Quedan 88 concursantes ¡Ey! Las vacaciones de verano están ahí al lado Y aquí veo muchos destinos posibles ¡Lo voy a conseguir! ¡Sí, sí, sí! ¡Gratis! ¡Me gusta a mí! ¡Venga, vamos! No me lo puedo creer El mapa señala que la siguiente prueba es el laberinto del Chinotauro La mítica prueba donde los concursantes deberán encontrar la salida sin que les atrapen dos asesinos en serie Y evitando las salidas falsas que llevan a una piscina llena de pirañitas sedientas de comida El primer concursante es un americano de esos duros De los que son tan duros que duermen con un arma debajo de la almohada Pero hoy no tiene ningún arma Y mira como con las manos no es tan valiente ella ¡Otra! Otra americana Este... ...de la almohada Cuatro esquilintas tiene su cama Siempre los americanos Palabra ¿Quién? Ahí tenéis vuestra venganza ¡Toma venganza, guapo! Viene de Nueva Zelanda País más conocido por ser el lugar donde se robó el Señor de los Anillos Trabajó en la peli haciendo The Hobbit Lo que pasa es que tenía que salir Hechas polvo Y dice que con la de monstruos que vio en esa peli Pues los que hay dentro del laberinto no le dan ningún miedo Hombre, la diferencia es que los... ...son reales Y al darse cuenta que no están hechos por ordenador Coge y se tira al agua antes de que sea peor el tío cobarde Oye, eres de Nueva Zelanda, ¿no? No, no Sí, el Señor de los Anillos En la aldea de los Hobbit Soy el tercero por la derecha Uno que mira cámara Como estoy mirando ahora A ver si hace más pelis de Hobbit o elfos Porque yo lo hago muy bien En la crónica de Narnia no me quisieron Pero bueno, tampoco valía mucho la peli Por cierto, os escribo mi número Viene de la India Donde tiene un restaurante de comida india, claro A mí no me cae muy bien este Porque la comida india pica mucho Pero tú puedes decirle que te ponga menos picante si quieres Ah, pues entonces ya me cae mejor Venga, que pasen El concursante de Israel Quiere que estos juegos sirvan para traer un poco de paz Eso está muy bien Pero eso es en otros juegos Aquí paz, paz Lo que se dice paz En todo caso, después de muerto Y cuando una chica En vez de usar las maderitas para bajar Prefiere usar su culo para deslizarse Eso quiere decir que es australiana Y como buena australiana Es muy sigilosa la chica Cuidado que está usando la estrategia del koala Que no le ha servido de nada Porque la han atrapado Y la mandan al agua A buscar a Nemo Cuidado que piedra va Me han cogido traición La estrategia del koala no falla nunca Si eres australiana ¿Tienes casa allí para quedarme yo? No, es que soy loca y peligrosa Pero no lo pareces, eh A mí no me parece que estés loca Mira si estoy loca Ahora mi Cris Anda, pues si está loca Si la chica está Yo en tu casa no me quedo Esta chica es canadiense Y trabaja como guía turística En las cataratas del Niágara Y claro Acostumbrada a tratar a diario Con los turistas Que son muy pesados Estos dos monstruos le dan risa Es que algunos turistas Que son muy pesados Los japoneses no Los japoneses solo hacen sus fotos Y ya está Son muy majetes Y este es un lore inglés Que para reírnos un poco de él Le hemos dicho que lo que había que hacer Es ir directo al agua Y él está tan contento Porque se cree que ha ganado Mucho lore, mucho lore Pero hoy nos hemos reído de ti El concursante de Irán Quiere que en su país pongan humor amarillo en la tele Claro, porque se lo tiene que descargar de internet Y no entiende nada el colega Seguirá concursando por un humor amarillo iraní Si chicas, animad un poquito Que los concursantes lo necesitan Es una concursante de Nueva Zelanda El país donde se rodó El señor de los anillos Es una cosa mía O los concursantes de Nueva Zelanda Son todos unos paquetones Son casi del nivel de España Bueno, son paquetones Pero da igual En su país se rodó el señor de los anillos Sí, y en el nuestro el Cid Y mira para lo que nos ha servido Y ahí va el pesado de Clark Kent Que a ver si se estrella ya Y nos deja en paz Que es un cansino Veamos la repetición de la torpeza De un superhéroe Que no quiso usar sus superpoderes Para pasar la prueba Bueno, no los quiso usar Pero ahora que ha caído Se lo piensa mejor Y decide que sí Que los va a usar Y atención Porque van a ver La transformación más triste De Clark Kent En Superman De la historia Es tan tonto Que se piensa Que Superman se escribe con C Y se lo ha puesto en el pecho ¡Cuperman! Este tío hace parecer guay Al Batman de Adam West Este inglés es un hooligan del Arsenal A pesar de su pinta de pobre persona Es temido en el estadio Y como buen hooligan Hace alguna trampilla que otra Se la perdonamos Porque vete tú a decirle Que está eliminado Que aparece con toda la panda Y nos la monta Hola hooligan Te has venido con tu chica He visto, ¿no? Sí, mira Me ha tocado la china Está buena, ¿eh? ¿Tenéis casa en Londres? Por si acaso ¡Ay, que te huele la sobaca! Pues igual me podéis hacer Un hueco los dos, ¿no? Que parecéis muy enamorados Venga, daros un beso Uy, qué bonito ¿Tienes algún recuerdo bonito De tu etapa de hooligan De esos que te hayan marcado? Sí, mira como me dejaron En un partido con el Manchester ¡Sin dientes! Es canadiense Concretamente Viene de la bonita ciudad De Toronto Pues sí Esto tonto Por eso será de Toronto Festival del humor Ja, ja, ja Jiji, jiji Jo, jo, jo Esta americana Junto a su hermana Tiene un dúo cómico musical Con el que se quiere ganar la vida Esta es la interrogación Y su hermana es La exclamación Las dos hacen llamar Símbolos de puntuación divertidos Yo creo que como dúo cómico Están más acabadas Que las virtudes Pero quizás hablando con ellas Sepamos si tienen gracia o no Soy muy graciosa ¿Me puedo ir a vuestra casa En Estados Unidos? Ni de coña Pero te damos un beso en la orejilla Esto es lo más cerca Que vas a estar de un trío En tu vida Este canadiense Ha confundido esta prueba Con los 100 metros lisos Los americanos tienen fama De muchas cosas Algunas de ellas ciertas Otras también Por ejemplo De tramposetes También de listillos De chulitos un poco también Y de hacer unas celebraciones lamentables Este americano es el doble De las escenas peligrosas de Van Damme Si tú mira para atrás Que te hemos visto todos Como te has caído Y con este doble No me extraña Que las películas de Van Damme Sean tan malas Ahora lo entiendo Van Damme actúa bien El que es malo es su doble Y recordando a las hermanas Que se querían dedicar al humor Y no consiguieron Ni una actuación un sábado noche Termina esta prueba Y como son los Juegos Olímpicos Invitamos a algunos concursantes A un tentempié Si hay pescado crudo Algas crudas Y más cosas crudas También hay Algunos alimentos llevan laxante Otros matarratas Y los mejores son los de cianuro Comas lo que comas Hay premios seguro Pero no es por hacer nada malo Es por pegarnos unas risas Para verles después la cara ¿Cómo ves a los concursantes de hoy? Están bien, ¿eh? Pero las olimpiadas son bonitas, ¿eh? Regular ¿ Regular? Sí ¿Cómo es eso? Pues porque solo son divertidas Cuando muere algún deportista ¿Y el consejo de hoy cuál es? ¡Dale caña! Y llegamos a las puertas del pánico Y ahí va el primo alemán del chino cudeiro ¡El alemán cudeiro! ¡No, esa no! ¡Que es mala! ¡No! Das gluten es gluten O sea ¿Habéis matado al alemán cudeiro? Esta americana sufre la conocida como La enfermedad de la risa Se parte con todo Casi pierde la cabeza Y se parte la caja la tía Y le dice a la puerta ¡Eres una puerta mala, mala! Ya, ya La enfermedad de la risa Mira que dijimos Que no se podía fumar cosas raras En el programa antes de empezar Este inglés es de esos que les gusta usar la cabeza antes que nada Este también era hooligan Mira, nos va a dejar sin las puertas Es un atracador de bancos Y se ha venido con su traje de faena ¡Al atracador! ¡Venga, dale duro! Pues como escapes así de la policía macho Te esperan unos cuantos años en prisión Este canadiense Se ha tomado una bebida isotónica antes de salir Y va como loco No diremos la marca Porque si quieren publicidad que la paguen Mira, la bebida la ha ido muy bien Es una pena que no podamos decir la marca Porque hubiera sido una publicidad a la mar de buena Aquí quedan cada vez menos concursantes Y no me invita nadie a su casa Juro por el nudo rosita que me he puesto en el brazo Que lo consigo Hoy cierro mis vacaciones, chicos Y son 36 concursantes del mundo los que crean en las olimpiadas de hoy Y atención porque Superman va a intentar pasar la prueba de Líete tú de la liana Dentro de unos meses se estrena la nueva peli de Superman Pero esto es como un adelanto para nuestros espectadores Bueno, esperemos que la peli no dé tanta pena como este Superman Porque si no, qué triste Este americano es fan de la comida rápida Y claro, eso quieras que no, se nota en la forma física Como tuviera hemorroides, ahora tiene dos problemas en vez de uno Lo bueno de los alemanes es que son unos bestias Son súper resistentes Y a este no solo no le ha dolido, sino que además se ríe ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Los canadienses hablan inglés y francés Pero como no hablan japonés, no se enteran de qué va la prueba Se creía que esto era jugar a hacer la bomba en la piscina Que también, pero con eso no ganas Solo haces que se ríe a la gente Este, cuando se mete un golpe, se enfada un poco Como todo el mundo, vamos Y otra nueva oportunidad para Superman Que igual veo yo que está un poco sobremusculado Que eso igual influye en el vuelo Pero Superman no era moreno Hombre, rubio no era, y tan tonto tampoco Y esta viene de las lejanas tierras de Singapur ¡Ah, Singapur, Singapur! ¿Qué país? ¿Qué hay en Singapur? Pues unos patosos de cuidado Mira que se le ha marcado la camiseta Singapur es bonito, ¿no? Me puedo ir unos días allí Mira cómo te seco, para hacerte la pelota Está complicado, somos 20 en casa sin contar animales Así que tú... ¡Ay, deja de limpiarme ya, que me estás poniendo nerviosa! Los suizos, aparte de famosos por sus bancos para blanquear dinero Son famosos por el morro que le ponen a las pruebas Y después de este patán llega la actriz que superactúa Atención a su recital que deja en pañales a la mismísima Meryl Streep No hace falta ser rapel para saber que esta va a piñar Y nada, la chica continúa con su recital Así es, ¿qué hay? ¿Eres americana, no? De Nueva York Ay, Nueva York Mi sueño es... ...si ir a este verano en tu casa, ¿qué te parece? No es posible ¿Eres un hombre? Sí, bueno, pero qué más da Nadie es perfecto Y esta, de verdad, de deporte Es la última oportunidad que le damos a Superman Él piensa que le damos más oportunidades porque somos unos enrollados Pero en realidad lo que queríamos era reírnos de él varias veces Y si se quita la capa Todo el mundo sabe que Superman sin capa no vuela Sí, moveros, nenas Dadle vidilla a esto porque llega el duelo al sol naciente Y a mí me da igual, pero las animadoras americanas se curran más las coreografías que estas Es que estas son un poco de garrafón, como todo en este concurso Y Pinky Winky presenta la primera amenaza que tendrá que superar un concursante El temible nunca visto billete de 500 euros Su existencia es una leyenda como la del monstruo del lago Ness Mucha gente dice haberlo visto en alguna ocasión Pero nadie tiene pruebas para demostrarlo El inglés que se va a enfrentar a él no le tiene ningún miedo Porque a los ingleses el euro se la trae floja Y vamos a recordar nuestro email Donde podéis escribir para lo que queráis Aparte de para insultar, claro Humoramarilloarroba4.com Vamos a ver algunos de los emails Javi de Palencia dice que el programa es lo más grande que hay en la tele Laura de Pontevedra dice que quiere un hijo nuestro Uno de cada uno Y Basile, el jefazo de Telecinco, nos manda una oferta para contratarnos Y sí, todos estos mails son falsos Pero si escribierais alguno no tendríamos que inventárnoslos Y el siguiente malo es la Estatua de la Libertad Que es buena, pero está poseída por un esbirro de Takeshi Bastante feo, por cierto Y mucho más torpe aún Porque se va a cargar un monumento nacional Y el suizo se queda un poco flipado al ver correr por delante suya a la Estatua de la Libertad Y preparad vuestros ojos para el siguiente contrincante Porque es ni más ni menos que el hombre que no tenía tronco Solo cabeza y unas patitas muy cortas Y que es profesor de bailes de salón Y el americano no es que lo tenga miedo Es que se ha resbalado porque está húmedo el terreno Bien, el cabezón se lanza al ataque Y está eliminado Debe haber sido la eliminación más rápida de la historia Bueno, yo creo que la de España en este programa fue más rápida Y recibamos con gritos de terror al samurái letal y a su perro guardián Por separado son terribles Juntos son un arma de destrucción masiva El perro está tan bien enseñado que lleva su propia pistola Y este concursante australiano está en contra del maltrato a animales Y no le quiere hacer daño al perro No hace falta que le haga daño si los dos solos están a punto de matar El perro haciendo real el lema de ser el mejor amigo del hombre Abandona a su amo Y entonces el australiano descubre que no es un perro Es un mutante Y va a por él No sabemos quién de los dos es más penoso Si el amo o el dueño Ay, si Lassie levantara la cabeza Y ahora llega la amenaza final El mismísimo Pinky Winky Temido más por su vestimenta que por su físico Que la verdad es poca cosa Le ha tocado un americano exaltado De esos que defienden el cine de Hollywood Como el mejor del mundo Y que dice que es una injusticia Que esta abuela es un peligro Dos No está nominada a los Oscars Pinky Winky defiende que el cine japonés es mejor En especial el cine de Takeshi Kitano Menudo pelota está hecho el colega Y esta lucha mortal Entre dos formas de entender el séptimo arte No puede acabar bien Bueno, gana el japonés Aunque ha quedado para que se dé una duchita ahora mismo Y llegamos a la prueba final Los cañones de Nakasone ¿Qué decidirán los que se llevan medallas a casa? Y los que se llevan unos cuantos muratones Que tampoco están mal de premio de consolación, oye Mira, un griego No vamos a hacer chistes sobre esto, ¿eh? No, porque todos los que se me ocurrían No son para el horario infantil Noten como por algún extraño motivo Con los americanos son mucho más duros Que con los demás concursantes Con esta chica Es pelota que sale de la máquina Pelota que se come Y al final se compadecen de ella Y dejan que caiga por su propio peso Te han hecho mucho daño Me duele todo el cuerpo Yo soy buena americana Pero buena, buena Y vosotros malas personas Malvados ¿Nosotros malos? Sí Pero si no te hemos hecho nada Que no habéis hecho nada mía ¡Qué pedazo de maratón! ¡Anda! Y llega un iraní Bailando una danza típica de su región Llegaba con todo el buen humor del mundo Pero aquí no gustan los bailes regionales Así que le fríen Pero el iraní No se viene abajo Y aprovecha para saludar a su familia Que está pegada al televisor siguiéndolo Es lo que tienen los iranís Que nunca pierden el buen humor Que les caracteriza Y a pesar del linchamiento Al que está siendo sometido No se rinde Y sigue adelante Esperemos que esto no provoque Un conflicto internacional Porque ya es lo que nos faltaba Este danés Dice que sus antepasados Fueron vikingos Y que a él esta prueba no le da ningún miedo ¿Y esto qué? ¿Te da miedo? Toma vikingo Toma Si es que son muy valientes Cuando vais todos juntos en el barco Pero ahora uno solo Toma Que eres muy valiente ahora ¿Eh? Que sois muy conquistadores Toma Conquista esto Y esto ¿Y los cuernos dónde están? Que te los has dejado en casa Toma cuernos Ya no está tan valiente como al principio Venga El toque de gracia ¡Hala! A Dinamarca a pasar frío Es inglés Y antes de venir Se ha tomado unas pintas Que él dice que controla Pero por cómo se mueve el puente Se ha pasado de la raya Es que los ingleses no saben beber Se lían con las pintas rubias Las castañas y las negras Que están muy bien Pero que luego pasan factura Es el alemán más chulito del país Vean por qué Incitar a que te tiren Es casi Casi como firmar una condena de muerte Y aparte de llevar el pantalón roto Están a punto de romperle otras cosas Como la cabeza Porque provocar no es bueno Ahora solo van a disparar A la cabeza Y cuando apuntan a la cabeza Estos lanzadores Aciertan en la cabeza Y aunque tendrá que tomarse Unos cuantos Nurofen El alemán chulito Lo ha conseguido Y ha pasado la prueba Lo que tenemos que hacer ahora Es soltarle otro pelotazo Mientras lo celebran Para que se entere Este canadiense está intentando Tener hijos Y por eso se protege sus partes Y deja al descubierto Otras muy importantes Y con la historia más emocionante Del día La del alemán Que se quedó sin cabeza Llegamos al final de esta prueba Y ahora para terminar Las olimpiadas Por todo lo alto Vamos con una actuación musical Que nos vas a tocar un menly de las olimpiadas Me has dicho, ¿no? A ver, a ver qué tal es Que me suena muy divertido Venga Todo tuyo We are the champion Barcelona Amigos para siempre Venga, que yo también quiero Venga Amigos para siempre Will de Over Will de Over Vamos ya Y ahí llegan los ganadores De las olimpiadas De humor amarillo Sí Menos españoles Creo que hay de todos los países Y ahora Si quieren ganar una medalla de verdad Que vayan a las olimpiadas Porque aquí lo único que les damos Es un empujón Para que salgan del plato Sí Que ya se ha hecho de noche Y llevamos todo el día aquí currando Y en el próximo episodio De humor amarillo La prueba que todos Estabais esperando Delfines contra tiburones Con barco pirata al fondo Es como la peli de piratas del caribe Pero en vez de con Johnny Depp Con tangés y gitano Y ahora tenemos una misión Queremos encontrar A los concursantes españoles De humor amarillo Sí Si eres uno de ellos O los conoces Mándanos un email A humoramarillo Arroba 4.com Y tenemos una entrevista Claro que sí Eso sí que será una entrevista Y no lo que hace Quintero Con el risitas Y ahora ha llegado El fin del programa Pueden ver en sus pantallas Las caras de todos Los que han participado En estas olimpiadas Fíjense en ellas Porque hay algunos Que no volvieron a tener cara Después de esto Y ahí pueden ver Sus nombres Al lado Los huesos Que se rompieron En el programa Mira 24 Joder se tuvo suerte Unas vendas y pa casa Y ahora solo nos queda decir Hasta luego O como se dice en japonés Nos vemos en el bar este Que hace esquina ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!